Este fin de semana, ahógate en tortas, vive la pasión, huele la tierra mojada, tráete a los mariachis, siéntete más mexicano de lo más mexicano de lo más mexicano, clásico tapatío, el juego más importante del mundo, si el mundo fuera Jalisco, dos históricos frente a frente, los mejores jugadores del 2001, ve a Chivas enfrentar a su grande rival, no, el otro, no, el otro rival, su cuarto gran rival, Atlas entrenará inspirándose como entrenaba antes, en las cuevas de Altamira, recordando su último campeonato, clásico tapatío, próximamente, consume tortas ahogadas y la carne de la droga de la doctrina, anticomerciales fanbolero, lo mejor de lo mejor. Si te gustó este video, no olvides suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos los programas, los lunes a las 12 nuestra sesión en vivo, más tardecito mi programa, los miércoles las predicciones de Consuelo, los jueves tu dosis de fútbol y los viernes anticomerciales. ¿El miércoles cuál dijiste que es? Las predicciones de Consuelo. Ah, gracias.